Muy bien, continuamos en nuestra edición central con una noticia reconfortante, positiva, que nos llena de emoción porque estábamos todos, bueno, nos abrazábamos todos porque estas son las cosas que se ha generado en medio de tanta angustia por esta pandemia del coronavirus. ¿Se acuerdan, no? Hace una semana, un poquito más, realizábamos una nota con Yanina Alehui que estaba varada en Ecuador, nada más y nada menos, en el país, bueno, más descontrolado con respecto a esta pandemia, en un pueblito cerquita a Guayaquil, precisamente Guayaquil, el lugar más grave con respecto a las imágenes que veíamos. Yanina Alehui, ahora está en su lugar, está en el Bolsón, fue repatriada, bueno, toda esta travesía y odisea que vivió. Yanina, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas noches, desde el corazón el saludo y todo el canal saludándote, ¿cómo te va? Muchas gracias, la verdad que muy, muy feliz, muy contenta de estar acá. Siempre volver a Argentina me llena de emoción, pero esta vez fue indescriptible, la verdad que todavía no sé cómo procesar todo lo que siento. Bueno, siempre se te notó con mucha entereza, ¿no? Y con mucha fe sobre todo, pero cuando hablábamos de que no podías llegar a Quito, que cómo iba a ser justamente el traslado, ¿cómo fue esa travesía? En pocas palabras, ¿no? Saber cómo llegaste a Buenos Aires, quién te fue a buscar, viajaste obviamente en avión, pero ¿cómo fue todo ese proceso? Y bueno, tardamos dos días en encontrar un taxista que nos quisiera, que nos pudiera llevar hasta Quito. Yo estaba en Baños de Agua Santa, que es un lugar a cuatro horas de Quito. Bueno, por suerte dimos con, yo y una señora más, ¿no? Por eso hablo en plural. Dimos con un taxista que estaba muy bien informado, porque la mayoría le pregunta a los policías si los policías no dan buena información, entonces la mayoría no quería ir. Este taxista, por suerte, sabía bien cómo eran los pasos legales. Y bueno, hicimos todos los salvoconductos, los permisos que hay que tramitar, y pudimos llegar a Quito el sábado en la noche. El domingo a las seis de la mañana nos levantamos y nos llevó un bus de la embajada, que fueron dos buses, tres buses me parece que fueron, más otras personas que llegaban por sus medios. Llegamos todos al aeropuerto, nos hicieron varios chequeos, firmamos una declaración jurada del compromiso de estar sin los síntomas, porque nadie que tuviera los síntomas se podía subir al avión. Totalmente. Y el compromiso después de hacer la cuarentena una vez que lleguemos aquí a Argentina. Bien. Llegaste a Buenos Aires. Cuando llegás a Buenos Aires, ¿cómo es el trámite? Para saber, para muchos familiares que todavía tienen precisamente a gente, a seres queridos en otros países, llegás a Buenos Aires y inmediatamente pudiste volverte a tu provincia, a Río Negro y a tu ciudad, a El Bolsón, o tuviste que hacer un proceso también de tipo aislamiento o cuarentena. Bueno, al llegar a Buenos Aires, la emoción más grande de mi vida, te lo puedo asegurar. Totalmente, me imagino. Bueno, rodeado de aplausos y gritos, y bueno, fue maravilloso. Y eso en realidad se va acomodando en el momento, ¿no? Desde el momento que compramos el pasaje, porque este vuelo sale de Quito y era un vuelo pago, digamos, que la embajada, que el gobierno argentino logró, mediante charlas y reuniones con el gobierno ecuatoriano y con las autoridades internacionales que generan las rutas aéreas, pudieron reprogramar esta ruta que Aerolíneas Argentinas hace 30 años que no volaba en Quito. Entonces, bueno, hubo toda una gestión que permitió que llegáramos. Y desde el primer momento nos dijeron que no sabían cómo iba a ser nuestro traslado y si iba a ser posible o no. Entonces, bueno, nosotros ya íbamos medio que sabiendo que iba a ser así. Algunas personas, depende de las gestiones de las provincias, algunas personas se tuvieron que quedar en las provincias que están cerradas, ¿no? Entonces, bueno, sé que hubo gente que se quedó en hoteles. Las personas que son de Cava también, lo que se propuso desde el gobierno fue que hicieran una cuarentena en hoteles de ahí. ¿Y vos cómo llegaste? Apenas llegaste a Buenos Aires, enseguida te viniste en colectivo hasta tu ciudad. Claro, nos juntaron a varios de la Patagonia. Bueno, de Bahía Blanca, de Santa Rosa, de Neuquén, Cipolletti, yo de Bolsón, junto con otras dos personas, después de Esquel y de Madrid. Bueno. Y alguien de Trebleau. Largo, pero entendible y con toda la onda. Bueno, Janina, nos queda muy poquito tiempo porque tenemos mucho material. Queríamos verte otra vez y verte en Argentina. Los chicos piden acá que lo único que te vamos a cobrar son dos dulces de guinda y grosellas que hay allá en el Bolsón. Claro. Algún guindado para mí, algún guindadito. Bueno, también puede ser. Bueno, y también por mi parte lo que también quiero recalcar es que, bueno, pese a que vinimos nosotros, que fuimos 243 en ese vuelo de las riolíneas, ayer llegaron dos Hércules con un total de 140 repatriados también, pero están quedando alrededor de 600 personas más. Sí, es tremenda la cantidad de gente que hay desparramada por todo el mundo. ¿No? De argentinos. Pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, lo que nos preocupa en Ecuador puntualmente es que es un país que está en una crisis social y política muy fuerte. Entonces, bueno, de ahí la urgencia de poder... Totalmente. ...que puedan sacar a los chicos lo antes posible. Totalmente. Y esta pandemia ha golpeado mucho a este país, lamentablemente, sudamericano. Janina, un beso grande. El saludo de todos. Te están saludando toda la provincia de Río Negro y Neuquén seguramente porque todos se suman en esta guerra contra el enemigo invisible que tenemos todos. Te mandamos un beso y bueno, aguante Argentina y aguanta el bolsón. Claro. Totalmente. Gracias. Un caluroso saludo a todos.